y qué tal buenos días les saluda daniel alférez y en esta ocasión vamos a analizar lo que es el índice del dólar el índice del dólar como tal es la divisa base que afecta a todas las demás por ejemplo lo que se leo dólar la libra dólar entre todas las paridades que tengan por defecto esta divisa bueno dicho esto hoy vamos a analizar cómo está afectando al dólar la pandemia del coronavirus qué es lo que está haciendo y qué es lo que se espera para las próximas semanas e incluso meses como podemos ver el índice del dólar se mantuvo en una racha desde febrero del 2008 hasta noviembre del 2016 hacia la alza o sea estuvo manteniéndose ocho años aprox hacia la alza pero qué pasa que obviamente no siempre podemos estar hacia la alza inflación tiene que haber un respiro fuerte para continuar pero en este caso qué es lo que estamos viendo que está pasando bueno como les digo aquí se enfrentó a una zona de oferta súper fuerte una zona de resistencia donde los vendedores como los bancos tres institucionales meten órdenes hacia la baja para operar ventas pudimos observar lo que lo respeto muy bien de manera que toda la liquidez estuvo aquí bueno las zonas los rastros que nos dijeron que probablemente el precio pueda caer como lo hizo anteriormente así que podría estar cayendo el dólar ya vamos a seguir viéndolo en una semana lo podemos ver aquí está como empezó esta vela oso que se está haciendo muy muy envolvente veamos qué fue lo que pasó que efectivamente como les dije está replicando el mismo movimiento así que como tal coronavirus está afectando demasiado al dólar porque pues podríamos decir que empezaría su caída ya que como les dije o sea el dólar estuvo teniendo demasiada impresión de dinero y la cual pues para mantener un equilibrio como todas las economías lo hacen pues no siempre puede estar hacia la inflación va a haber una devaluación de eso está más que nada así que que he dicho pero sabemos que en el mundo de forex todo puede pasar aparte aparte si no más recuerdo creo que en el tratado de sobre el petróleo y eso Rusia ya se decidió y y estuvo dispuesta a recortar su producción que aproximadamente son 1.6 millones de barriles diarios y como en tal esto afecta a a eeuu también y a los países exportadores de petróleo que es la op y pues bueno como les digo Rusia está dispuesta a recortar su producción petrolar en un 14% en comparación con los niveles del primer temestre es decir en 1.6 millones de barriles diarios como parte de la reunión telemática el día de ayer que que se dio esta esta declaración este acuerdo con los ministros de la alianza OPEP más otros productores según informan pues los los medios rusos ok entonces dicho esto ya de que se firmó el tratado está la pandemia de coronavirus y eeuu empezó a tener este demanda de dólares si viene una una recesión fea para para eeuu y pues bueno se espera que que los países que producen en conjunto 70 millones de barriles diarios se unan al nuevo acuerdo para reducir la producción de petróleo lo que implicaría además de la organización de países exportadores de petróleo OPEP y Rusia eeuu y Brasil Noruega, Canadá, México y otros la disposición de Rusia a recortar su producción de petróleo en un 14% frente a los 11.3 millones de barriles al día que produjo durante el primer trimestre fue confirmada por la agencia oficial TATS o sea que este como les digo esto ya voy a empezarse a devaluar el dólar no digo que que vaya a dejar de ser potencia pero actualmente ahorita ya no es la misma potencia que era antes ok que afecto a a Estados Unidos pues todo el tema del coronavirus y creo que todos nos estamos viendo afectados del coronavirus pero lo bueno de hacer trader es que pues esto no te afecta no porque el dinero se sigue moviendo así que tú tienes trabajo todavía bueno de hecho todos estos acontecimientos importantes que les acabo de mencionar aparentemente el dólar está cayendo el índice en día en daily podemos ver que sí o sea o sea aquí ya podemos observar que está habiendo una falla de mínimos una falla de mínimos porque porque justamente la zona marcada que es esta fue el último alto o el último máximo que que este índice en su tendencia nos marcó podemos ver que aquí ya el precio tuvo un fallo por qué porque ya no nos hizo un máximo más alto que el anterior sino lo que hizo fue un máximo más bajo que el anterior secuelas de que puede empezar una tendencia bajista eso es lo que puede pasar bueno para que en definitiva el dólar caiga 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 tendría que reventar este soporte al hacer eso el dólar ahora sí que se va hacia el infierno o sea de verdad a todos unos la va a pasar muy pero muy mal bueno una vez que ya trazamos las zonas y vemos cómo se está moviendo actualmente el precio del dólar vamos a checarlo en temporalidades un poco más pequeñas para ver lo que está sucediendo en sí como pueden ver aparentemente aquí se puede apreciar un poco más de lo que es una estructura bajista si empezamos a tener este tipo de movimientos que fue lo que lo que hizo puede ser que subió de manera correctiva sí y por qué todavía sigue oye y por qué todavía si eso está subiendo porque todavía dice que está a la baja pues como ya les dije no me ha superado el máximo anterior que viene siendo este o sea esto no me ha superado esto yo para decir que el dólar se ve por los cielos tendría que superar primero esto hacer esto o sea así y así pero estamos viendo lo contrario estamos viendo que el dólar está perdiendo fuerza por todos los las situaciones que están pasando hoy en día bueno entonces de una vez que que estamos viendo en temporalidades más pequeñas que efectivamente se está bajando ya que la temporada mayor comienza a ser bajista pues tenemos más confirmaciones de que el dólar podría estar cayendo vamos a checarlo en una hora como pueden ver el dólar estaba aquí vean tuvo una recuperación de cuánto vamos a decirles aquí está vamos tomarlo por este impulso ok miren si hacemos el Fibonacci de esta forma nos indica que que el precio tuvo un una recuperación del 38% en el cual comenzó a caer de nuevo o sea que se recuperó un 38% de todo este impulso para continuar cayendo bueno lo curioso es que siempre nos hace este patrones muy similares lo podemos ver en este caso como el dólar se estaba manteniendo en rango en esta zona justamente aquí el dólar se está manteniendo en un rango terrible ahí vamos a ver cuántos días aproximadamente son bueno dos días o sea si son dos días exactamente ahí que estuvo atorado en lo que fue en la semana del 3 de abril del 2020 ok vemos cómo está aquí consolidado esto se mantuvo en zonas de indecisión o sea el dólar literal no sabía qué es lo que estaba haciendo y qué fue lo que pasó aquí hizo algo similar mire lo que hizo fue algo similar aquí qué fue lo que en sí el precio nos hizo pues estuvo acumulando sí para hacer un rompimiento fuerte lo cual posiblemente aquí también estuvo siendo de manera correctiva para desplazarse hasta su siguiente zona que podría ser esta y desde un principio les dije que que el dólar afecta demasiadas divisas un ejemplo de ellos puede ser el euro dólar miren o sea todo todas estas velas envolventes obviamente esto se ve porque está pasando algo ahorita está pasando algo se está dando una noticia o no sé pero estos movimientos no son tan comunes de verlos cuando las sesiones son operadas regularmente o sea que no pasa nada no hay eventos pero como estamos en semanas de días festivos pues puede ser que que Pueblo se esté moviendo el mercado un poco lento y con este tipo de movimientos aparte de que el principal movimiento del por qué se está dando así es porque el dólar se está viendo afectado y está cayendo o sea que si el dólar cae el euro dólar sube ¿por qué? porque su divisa secundaria es el dólar estaría perdiendo como quien dice y miren aquí como pueden ver todo esto estuvo consolidado estuvo acumulando aquí para hacer un rompimiento hacia la ALS que es una falling wedge esto y pues así como todas las demás el las divisas que tienen dólares están viendo afectadas algo que sí rompió y se fue muy chévere fue el el activo refugio conocido como el oro vean o sea que quieres plome tu trescientos veintiséis pips alrededor de de nueve horas es increíble este movimiento y se espera que el oro siga subiendo si el dólar empieza a caer ¿por qué? porque la gente empieza a meter todo su dinero ahí es un activo refugio y esto pasa por lo regular cuando hay crisis o pasan cosas muy extrañas no con el mercado mucha gente está comprando oro ahorita y así es como están refugiando su dinero para esta crisis que se avecina y bueno en conclusión el dólar está cayendo podría seguir cayendo eso está por verse pero mi predicción lo que yo les puedo decir es que si el dólar se apoya justamente hacia esta zona la convierte en una resistencia el dólar posiblemente podría estar cayendo en la zona del 98.40 y entonces ahora sí el dólar empezaría a sufrir una caída horrible hasta aquí este se termina esta sesión espero que te haya gustado cualquier duda o comentario que quieres hacer es bienvenido Daniel Alfer es para ti y esperemos lo mejor del mundo crear un mundo de traders más rentables hasta luego